Anís y multicanís ¿Por qué te voy a creer? Yo he creído la Y si yo me pierde Lo mejor De tal como yo soy ¿Por qué te voy a creer? Yo he creído la Y si me traiciona Y me abandono Cuanto mejor estoy Lo sabemos muy bien Entre tú y yo Que aunque mi pareja No te hagas la culpa La culpa del amor Es un mundo difícil De vida intensa Y si te voy a mentir Es un muy chato De nuestra pícola Que nos va a tener No puedo convencer A mi corazón Y si yo no dudo Y estoy seguro Que el que me razón Lo voy a asesinar En esa sensación Y si yo la quiero Yo la deseo Aunque me dé dolor No puedo asesinar Pero aquí estoy Ya estoy sufriendo Y no me arrepiento Me cago en el amor Me cago en el amor ¡Eh! ¡Uh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!